Sumo le mambo pa' que mi gata prenda los motores Sumo le mambo pa' que mi gata prenda los motores Sumo le mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparan, que lo que viene es pa' que le den Duro, mami yo sé que tú no me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú dejes a llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no para janguear porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de marquesina Se acicala hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Janguea en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaetón en las bocinas A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí los somos los mejores Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde No le rindas cuentas a nadie Súmule mambo pa' que mi gata Aprenda los motores Súmule mambo pa' que mi gata Aprenda los motores Que se preparen Que lo que viene es pa' que le den Duro Mami yo sé que tú no me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú dejes a llevar Duro Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Mi gata no para janguear ¿Por qué? A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina